Chero Chero Ofrece ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? ¿De qué? ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? ¿Oye luego? ¿Vamos a tener otros hijos? ¿Vamos a seguir el nombre o cuatro hombres? ¿Vamos a adoptar el nombre? ¿Anotar el nombre? ¿Cómo se llama la persona? ¿Qué número? María ¿Qué pasó Eva? Le voy a hablar a usted Orale Eva Aprovecha para mandar un saludo a tu familia No sé No sé lo que quieras ¿Qué quieres decirles? Ya nos quiero mucho Que se porten bien Y que pronto vamos a ir a verlos Orale pues ¿Está picoso? ¿Está picoso? ¿Vamos allá a quien quieras? Saludos a toda mi familia Y a toda la gente de allá Estamos aquí comiendo un pozo Muy sabroso Saludos a la iglesia A ver por este lado A ver Laura ¿Laura? A ver Pues yo a todos los de la iglesia que conozco porque si me voy por nombre no acabo Y ya Un saludo Un saludo general Un saludo general Ok Ok Vamos a ver qué más te da. Unas palabras aquí para el Olivo Televisión. 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 bienvenido pariente pero debe ser uno de los monarcas como que el tigre que el tigre No, no, no. No, no, no. No, no, no.